Exportaciones agrícolas rompen récord en los primeros ocho meses de este año 2022. De enero a agosto se exportaron 34 mil 123 millones de dólares, que equivale a 15% más en el mismo periodo si se compara con el año 2021. Más que las exportaciones petroleras, que fueron 27 mil 737 millones de dólares, mucho más que el turismo, que son 18 mil 698 millones de dólares en los primeros ocho meses de este año. Solamente superado por las benditas remesas que en los primeros ocho meses del año han logrado 37 mil 934 millones de dólares de los conacionales. ¿Cuáles son los productos agrícolas que más se exportan? Bueno, en primer lugar es la cerveza. En estos ocho meses fueron 3 mil 996 millones de dólares. Debido a la cebada, que es un componente para producir la cerveza, se considera un producto agrícola. En segundo lugar, el tequila con 2 mil 918 millones de dólares. En tercer lugar, el aguacate con 2 mil 489 millones de dólares. Y en cuarto lugar, el jitomate con 1 mil 577 millones de dólares. Bueno, pues el campo es una gran ventana para exportar y pues hay que seguir apoyando el campo. Más que nada.